Esta mañana la Casa de la Cultura recibía ya las primeras visitas de las personas interesadas en participar en alguno de los cursos y talleres de la Universidad Popular. Una amplia oferta que este año presenta como novedad que algunos de ellos se pueden realizar en momentos concretos y puntuales y no en un plazo largo de tiempo. Así, por ejemplo, el de fotografía se aprovechará para llevarse a cabo en octubre o Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jueves 21 de septiembre de 2023, momento para la información de Campo de Quintana en las noticias de Mancha Centro Televisión. Oferta de la Universidad Popular que daremos cuenta en los próximos minutos. Antes, informamos de otra de las acciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Escenario Infinito, y que se desarrollará en los últimos días de septiembre. El Ayuntamiento de Campo de Quintana ha presentado el Festival de Artes Escénicas Escenario Infinito, una nueva acción turístico-cultural al aire libre, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y que se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre en el entorno de la Sierra de los Molinos y el barrio del Albaicín. Así lo presentó en la mañana de ayer el alcalde criptanense Santiago Lázaro, acompañado de los concejales Rosana Fernández y José Andrés Hucendo, en el marco incomparable de la Sierra y a los pies del icónico Molino Burleta. Visitas teatralizadas, música, gastronomía, patrimonio, enología en el gigante del vino de la Mancha y una molienda tradicional son los elementos que compondrán este Festival de Artes Escénicas durante los últimos días de septiembre. Santiago Lázaro, alcalde de Campo de Quintana, explicaba a los medios en qué consistirá a este nuevo evento cultural y de promoción turística, destacando que Escenario Infinito llega con la intención de consolidarse, como otras acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, como el Airem Fest o las diferentes rutas guiadas. Creo que es una propuesta sin duda atractiva, que se une a todo lo hecho, todo lo que se está haciendo en estos últimos tiempos, gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Actuaciones muy potentes que como éstas se plantean para consolidarse en el tiempo, como ha sido el Airem Fest, con esas jornadas de música y vino, con las rutas guiadas que se realizan todos los viernes, disfrutando del Albaicín, disfrutando de lo que es el patrimonio cristianese y este Festival de Artes Escénicas surge este año para consolidarse el año que viene y que sea un referente en nuestra región. Lo vamos a hacer sin duda ya estos cuatro días, el referente de la cultura del teatro en la región y creemos además que va a ser una apuesta fundamental, que va a ser más reconocible si cabe lo que es la promoción del destino, del turismo, del patrimonio de Cristana, para los cristaneses, que evidentemente todo esto se hace también para que disfrutemos los de aquí, pero sobre todo para que nos visiten y que lo acompañen con los recursos tradicionales del patrimonio, pero también de la gastronomía de nuestras bodegas que se están esmerando también estos días para hacer una propuesta conjunta. Los escenarios en los que entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre tendrán lugar las diferentes obras de teatro y espectáculos serán la Fuente del Caño, el Cerro de la Paz, diferentes rincones del barrio del Albaicín, así como el Gigante del Vino de la Mancha y en los restaurantes Las Musas e Ícaro. El programa comienza el jueves 28 de septiembre con las rutas turísticas teatralizadas a la luz del candil y con el concierto de la Camerata Cervantina en el restaurante Las Musas, siendo este último el único evento que será necesaria entrada ya que incluirá también una cena de gustación. El viernes 29 de septiembre llegarán las compañías Ana Confetti y Cali Canto Teatro con las obras a La Fresca en el Cerro de la Paz y Ataca en la Sierra de los Molinos. Ya el sábado 30 de septiembre será el turno de Fran Gómez en el restaurante Ícaro con Peter Sin Pan y de nuevo Cali Canto Teatro con Jardín del Viento, además de Carromato Teatro en la Sierra de los Molinos. El Festival Escenario Infinito concluirá el domingo 1 de octubre con una molienda tradicional acompañada por la teatralización de la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos, así como una visita también teatralizada al Gigante del Vino de la Mancha y la actuación de Héctor Uriel en el Cerro de la Paz con El Quijote en una hora y cinco. Con esta nueva acción se alcanza una ejecución de más del 85% del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que se centra en mejorar la experiencia de los visitantes tanto a través de acciones culturales y gastronómicas como a través de la mejora del patrimonio como las actuaciones que se están llevando a cabo en la Sierra de los Molinos. Este Plan de Sostenibilidad está en un grado de ejecución muy avanzado ya, estamos a un más del 85% de ejecución y se puede ver desde actuaciones como la que comentaba pero también con actuaciones urbanísticas tan potentes como esta que se está llevando a cabo aquí en la Sierra de los Molinos y que en cuestión de pocos meses va a quedar rematada para que la accesibilidad al conjunto sea un elemento que ayude en que la visita sea más atractiva, más agradable y más memorable en definitiva a todo aquel que nos visita. Por último el alcalde agradeció la colaboración de la Junta de Comunidades así como al Gobierno de España y la denominación de Origen La Mancha y a los distintos restaurantes y empresas que se han implicado en un plan turístico que cuenta con esta nueva acción, un festival de artes encénicas, escenario infinito que llega para quedarse y convertirse en un referente en nuestra región. Un atractivo más que ofrece Campo Equitana a vecinos y visitantes. Como avanzábamos en portada la Universidad Popular ya ha dado a conocer los talleres y cursos para la presente campaña 2023-2024. Desde hoy ya se pueden recibir más información e inscripciones en la Casa de la Cultura. La Universidad Popular de Campo Equitana retoma su actividad y presenta la oferta de cursos y talleres que se pondrán en marcha para esta campaña 2023-2024. Una oferta que volverá a centrarse en las disciplinas más demandadas en los últimos años y que incorporará algunas novedades dirigidas a niños, público joven y adultos. De este modo vuelven a ponerse a disposición de vecinos y vecinas talleres como de Informática y Ofimática, Word y Excel, cursos que será impartido por el profesor José Antonio Sánchez y en el que los alumnos conocerán los conceptos básicos para gestionar la información de un ordenador y conocer todas las herramientas que ofrece. Deportes como Pilates o Yoga con la profesora Loli Jiménez, donde se ayudará a cuidar la espalda, flexibilizar y fortalecer músculos que sirvan para reeducar el cuerpo a nivel postural, para liberar estrés, así como conocer técnicas de respiración, relajación y meditación. Descubrir a través del Tai Chi la forma de nutrir el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu es otra de las actividades incluidas en la oferta de la Universidad Popular con María José Ortiz como profesora. El mundo audiovisual también será protagonista en la Universidad Popular criptanense con un curso centrado en este sector y en las nuevas tecnologías, donde los alumnos aprenderán los fundamentos de producción audiovisual desde la captura de imágenes y sonido hasta la edición y postproducción digital. Además, se trabajará en proyectos prácticos como la realización de un cortometraje para aplicar sus conocimientos y desarrollar habilidades creativas en la realización de contenido innovador mediante juegos grupales, grabación con móvil y cámara profesional, manejo de canales de difusión, grafismo, doblaje o edición de vídeo. Otro de los cursos que se ofrece es la Digitalización Impresarial, taller destinado tanto a comercios y empresas como a asociaciones o a perfiles personales. En él se capacitará a los participantes para digitalizar sus negocios a través de las redes sociales aprendiendo a mejorar las ventas de productos, desarrollar estrategias de marketing efectivas y crear contenido atractivo mediante el manejo de aplicaciones web y móvil, edición de vídeo y fotografía e introducción a las redes sociales. Los bailes de salón también forman parte de la oferta de cursos y talleres, donde se podrá disfrutar aprendiendo un amplio abanico de bailes, tanto en pareja como en grupo. Contará como profesores a Isabel Valdés y Alberto Zarco. Mecanografía con María Lucerón, taller de historia local con Fernando García, de escritura creativa con José Corrales, restauración con Miguel Palov y Miguel Castriblanque, marquetería, escultura en terracota, fotografía, impresión digital 3D, grafología, creatividad en familia, información general, encaje, bolillos, vainica o incluso magia. Con Francisco Escribano completan una amplísima oferta de cursos de la Universidad Popular para el curso 2023-2024. Y además este año lo que incorporamos es talleres de un fin de semana o de una tarde. ¿Para qué? Para poder dar cabida a esa gente que no puede estar durante todo el año formándose en un curso y que sí que quieren disfrutar de esta oferta cultural que se ofrece desde la Casa de Cultura. Y nada más, invitarles a todos ustedes que se animen a pasar por la Universidad Popular, a ver toda la oferta que tenemos y les esperamos especialmente en los cursos y en los talleres de cada fin de semana. Los interesados en alguno de estos cursos pueden recibir más información sobre cuotas, fechas y horarios de lunes a viernes en la Casa de la Cultura o bien llamar al teléfono 926 56 24 54. Y hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Por este motivo, la Asociación de Afectados por Esta Enfermedad proyectará esta tarde la película Loli Tormenta en la Casa de las Asociaciones. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra hoy, la Asociación de Enfermos de Campo de Kiptana proyectará la película Loli Tormenta, una abuela moderna y caótica que se hace cargo de sus nietos Edgar y Robert tras la muerte de su hija unos años atrás. Cuando Lola comienza a padecer Alzheimer, los niños se harán cargo de ella con un gran ingenio y desbordante fantasía. Dirigida por Agustí Villaronga, la película se proyectará esta tarde a las 5 y media en el Salón de Actos de la Casa de las Asociaciones. Asimismo, después del visionado, habrá un coloquio para opinar y comentar esta interesante película que aborda la enfermedad del Alzheimer desde una visión humanista y en clave de comedia. Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval, por eso la llamaban Loli Tormenta y por eso ganaba medallas como churros en la pista del cismo. Pero las tormentas tienen tanta electricidad que hacen que hasta los árboles se incendien. Creo que ahora algo así le está pasando a ella, que está ardiendo por dentro y tengo que encontrar un superpoder para que deje de arder. ¡Gao, mira lo que haces! ¡Ay, Dios mío! Ya estoy peor de la cabeza. A la abuela le pasa algo, que está raya. ¿Qué hostia le va a pasar? Está viejuna. ¿Dónde está la abuela? Ahí. ¿Ahora qué pasa, abuela? ¿Dónde vamos? Pues a casa. Pero es que están en mi casa. ¿No ves que aquí pone tu nombre? Es igual que la mía. ¿Qué es esto? Esto es solo un aviso. Próximo paso es embargarle en la casa. El banco que me quiere quitar la casa. Necesito que me dejes dinero. No, no. Nadie se puede enterar de cómo está la abuela. Si estamos unidos y la cuidamos, se pondrá buena. ¡Yupi! Guapo. Los trofeos de Lola y Tormenta. ¿A que sea buena, que eres una campeona? Pero ahora ya no viene a correr. ¿Qué va? Ahora está en otro planeta. Pero volverá. Porque aquí estamos nosotros, ¿sabes? Ya en deportes, abiertan la inscripción para la primera edición de la maratón XCM Tierra de Gigantes. Estos son los plazos y condiciones. El próximo 8 de octubre, Campo de Criptana acogerá la celebración del primer maratón XCM Tierra de Gigantes, impulsado por el Club MTB Gigantes, en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha. Una prueba integrada en el Circuito Regional de la Especialidad que se disputará sobre un circuito de 80 kilómetros por caminos en buen estado, caminos rotos y sendas, en un recorrido continuo de sube-baja, con alguna zona de llaneo y que presenta una dificultad media para los participantes. Abierto a las categorías Sub-23, Máster 60, 50, 40 y 30, Junior, Féminas Maratón, Féminas, Elite UCI, Elite y Cicloturista, la prueba se iniciará a las 10 de la mañana desde la Avenida Sara Montiel, estando abierto el plazo de inscripción para ciclistas federados al precio de 15 euros y para los federados únicamente para el día de la prueba al precio de 25 euros. Todos deberán inscribirse en la propia web de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, debiendo recoger sus dorsales y verificar sus licencias, así como firmar la hoja de salida en la Casa del Deporte el mismo día de la competición. Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. Plaza abierto de inscripciones hasta el 2 de octubre. Más información sobre la cita en yosuiciclista.com Y esta noche, como avance de programación, le podemos decir que ofreceremos el concierto de la Banda de Música, celebrado en la pasada feria 2023 y que está relacionado con la zarzuela. Será esta noche, insistimos, a partir de las 9 en Mancha Centro Televisión. No se lo pierdan. Nada más. Recuerden que pueden consultar todas estas y otras noticias en nuestros distintos espacios informativos de la jornada y en nuestro canal de YouTube de Mancha Centro Televisión Criptana. Regresamos mañana con más noticias. Hasta entonces, disfruten el día. Regresamos mañana con más noticias.